Hola gente, somos Misión Secreta y como siempre arrancando esta temporada de fin de año con toda la degenera y tienes que estar conectadito para que sepas todo lo que vamos a estar haciendo en estas festividades decembrinas Ya saben que lo mejor de lo mejor lo encuentran con nosotros con Misión Secreta y a bailar la pachanga, la pachanga También no puedes perderte todo lo que trae Misión Secreta este nuevo año para ti y también te deseamos una feliz navidad Es año nuevo y son nuevas ideas, no tan solo el año cambia, pero también lo que nosotros traemos son por favor Como actúan, como son Ajá, ajá